¡Hola a todos! Yo soy Kati y tú estás en Manualidades Stree, donde seguimos transformando y creando. En el tutorial de hoy de Manualidades Stree vamos a aprender a hacer estos preciosos portabela que ves aquí, que están hechos con envase plástico, un rollito de cartón de papel higiénico y papel. Estamos reciclando estos tres materiales básicos y la verdad es que han quedado preciosos, bellos, hermosos, a mí me encantan. Y bueno, como siempre puedes hacer un regalo precioso, venderlo o utilizarlo para ti para decorar tu casa. Como ves es una manualidad muy bonita y muy económica. Si te quedas a ver el procedimiento te darás cuenta que es muy económica, muy sencilla y muy fácil de hacer. Antes de pasar con esos materiales y con el procedimiento, me gustaría pedirte que si al final de ver el video te gusta que me regales un like, un me gusta, que te suscribas al canal, es gratis si no lo has hecho, claro está. Que me sigas en las redes sociales, que compartas este video con todos tus amigos para que más personas puedan ver cómo se hace esta manualidad y también puedes dejar tus comentarios y sugerencias en la parte de abajo que suelen ser de muchísima ayuda. Ahora vamos a pasar con esos materiales y con el procedimiento. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Lo primero un envase plástico, o sea, la parte de abajo del envase de refresco que tienen esta forma así de flor. De esto vamos a necesitar tres. El cúter y la tijera. Papel de periódico o de publicidad del que tú tengas. Servilleta, blanca o negra, de cualquier color, como tú la quieras. Pegamento, yo siempre utilizo pegamento de madera. Un rollito de estos de papel de baño. Yeso o también puedes utilizar escayola, un pincel de celdas gruesas, algún objeto para decorar tu portabela, barniz acrílico, y estos tonos de pintura han sido los que yo he utilizado. Un verde que he mezclado con negro y a ese mismo tono le he dado unos pinceles secos de un tono súper cobrizo y un doradito. Y luego al otro le he dado estos dos colores mezclados que son un verde limón y un azul mar y luego le he dado pinceles secos con este otro doradito. Y bueno, ahora vamos a pasar con el procedimiento. Bien, esta manualidad se debe a que muchas veces utilizamos esto en bases de refrescos que tienen esta forma así, ven, y no sabemos qué hacer con ello si utilizamos solo la parte de arriba. Entonces lo que vamos a hacer hoy es utilizar esta parte de aquí. Para ello vamos a necesitar dos de estos. Entonces una vez que lo tenemos lo que vamos a hacer es cortar esta parte central. Cuando ya tenemos esto así cortado lo que vamos a hacer es darle forma de pétalo a esto y lo que vamos a hacer es ir cortando así todas las orillas, las esquinas. Y aquí tengo un poquito de yeso, le voy a poner un poco de agua. Tengo aquí otro fondo pero sin cortar y lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de yeso. También tengo aquí un envase plástico que es flexible y se lo voy a poner aquí esto de aquí. También tengo estas que no sé cómo se llaman y lo que voy a hacer es ponérselas así antes de que seque. Y ahora lo que yo voy a hacer es sacar esto. Para ello he cogido un poco el cúter y lo que he hecho es cortar y sale ya después de ahí sale solo. Aquí tengo mis piezas las cuales pegaré pero antes de pegarla yo lo que voy a hacer es para que luego se me haga más fácil pegarla le voy a dar primero carta pesta. Voy a dar carta pesta a todas y cada una de ellas. Ven tanto por aquí como por aquí por todos los lados. Y ahora yo voy a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí pegamento puro y le voy a poner a la que van a ser mis bases, los soportes. Entonces a esta por ejemplo le voy a poner pegamento así y a esta otra también le voy a poner pegamento. Y tengo aquí servilleta y lo que voy a hacer es humedecerla así en este pegamento con agua para que se humedezca bien y se la voy a poner así en esta base a la que le voy a poner este soporte. Y luego de haberle puesto ese soporte lo que voy a hacer es ponerle por aquí ven, ven, la servilleta. Pero voy a tratar de que esta servilleta me sirva así como de sujetador, de que me sujete este amarre, esta unión. También si puedes, si lo ves necesario, puedes coger así otro poquito de servilleta, humedecerla bien con este pegamento y se lo vas a introducir así por dentro. Y así ya va a estar bien sujeta, le pones así hasta cubrir toda la orilla y ya verás como esto va a tener muchísima fuerza y no se va a soltar, no se va a despegar. También voy a completar las arrugas de aquí arriba, que no se la había puesto antes, como le puse a la base. Y bueno, para completar ya la labor, lo que voy a hacer ahora es pegar esta base. Se la voy a pegar así. Le voy a poner aquí un poquito de servilleta, como lo hice con la otra, en toda esta orilla, para que esto se pueda pegar mejor. La pego la base así. Y voy a ir rellenando todas estas orillas de uniones de pétalo, ven, con servilleta, para que esto quede bien pegado. Y si quieres darle más seguridad, puedes crear otra capita, como hicimos aquí debajo, le vas a poner así, pegamento a las partes y luego le vas a añadir servilleta. Como tienen servilleta ambas partes, pues no queda feo el trabajo, simplemente va a quedar más seguro. Y para pegar este otro, lo que vas a hacer simplemente es coger servilleta, la vas a humedecer y vas a pegar la base contra la base. Que no coincidan, ven, que no coincidan los pétalos. Así se pega mejor. Y así queda una vez que se ha secado, como ven, están muy bonitos. Y ahora lo que yo voy a hacer es coger así y pintar. Aquí tengo pintura verde, a la cual le voy a echar un poquito de colorante negro. Y de esta mezcla es que yo voy a pintar estos dos portabelas. Y a darle una base de este tono. Se ha secado la pintura y lo siguiente que yo voy a hacer es coger así, tengo aquí este tono, que es un súper cobrizo. Voy a coger así, este ya se está secando, así es que no voy a tener mucho trabajo para hacer lo que voy a hacer. Retiro el exceso y voy a dar pinceles secos de este tono a toda mi pieza. Ahora, sin limpiar el pincel, voy a coger así un poquito de este doradito, voy a retirar así el exceso y voy a darle pinceles secos otra vez a todo mi portabela. Y ven, va aclarando, va cogiendo otro tono más bonito. Estoy pintando esto de aquí y para que vean cómo es que lo estoy haciendo. He cogido así un poquito de este color, que es un tono azul mal, y luego tengo aquí un poquito de verde limón. Voy a retirar así el exceso, o sea, voy a mezclar estos dos tonos. Retiro así el exceso y voy a dar pincel seco de estos dos tonos mezclados. Ya que le he dado así esos tonos bonitos, ven, lo que voy a hacer ahora es coger un poquito de este dorado, ven, y sin limpiar el pincel, voy a mezclar estos tonos. Y voy a darle pinceles secos otra vez. Esto que yo voy a hacer ahora, lo tenían que hacer antes de que se secara. Y lo que voy a hacer es coger así con el cúter y voy a retirar esto para que quede mejor. También voy a tratar de quitar estas orillas de por aquí. Y con una lija, lijaremos así estas partes para que tengan una mejor terminación. Ahora lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos a esto, una vez que se ha secado, de este súper cobrizo, como le di a aquello. Primero le voy a dar por aquí, pero muy superficialmente porque estas partes son lisas, entonces no le viene bien que le dé mucho. Y como hice con la otra vez, ya le he dado el pincel seco del súper cobrizo, ahora le voy a dar pinceles secos de cobrizo. Y una vez que ya se ha secado, que ha pasado un rato, luego de que ya le he puesto, le he dado los pinceles secos, lo siguiente que yo voy a hacer es darle barniz acrílico a mis dos piezas, voy a darle una capita, voy a esperar a que seque, y cuando seque le voy a dar la otra capa. Bueno, después de haber puesto barniz acrílico a mis dos piezas, así como quedan, y bueno, aquí tengo este velón, como ven, está precioso esto aquí, ven. Bueno, el velón no pega mucho con esto, pero es para que vean cómo lo pueden poner. Y aquí tengo esta vela pequeñita, que es para ponerla aquí, como ustedes pueden ver, esto queda precioso. La verdad es que ha quedado muy, muy, muy bello. Bueno, yo quiero animarte a que realices esta manualidad, que si la haces, que me compartas la foto, para que más personas puedan ver que se puede hacer esta manualidad. Quiero agradecerte el hecho de que hayas llegado hasta esta parte, que es el final, y ahora sí, ya será, hasta el próximo tutorial. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!